Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa semanal Es Noticia Mundo, en el que repasamos la información internacional más relevante. Mi nombre es Sofía Alvarado y es un gusto iniciar con la información. El régimen venezolano se salió con la suya, luego de que las naciones miembros que participaron en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Cancún, no lograran ponerse de acuerdo en su contra. La canciller Delcy Rodríguez aprovechó el cierre de la cumbre para anunciar que dejará el cargo con la intención de formar parte de la Asamblea Constituyente. Después de tres días de Asamblea General en Cancún, México, los resultados saben agridulces, aseguró el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. La OEA está prácticamente en sesión permanente sobre el tema Venezuela. Y todos los países desde Alaska, Tierra del Fuego, han sido claros en exponer el problema y la crisis gravísima que sufre Venezuela. Hubo tres sesiones parlamentarias, decenas de reuniones bilaterales y palabras contundentes, pero ningún esfuerzo consiguió el consenso necesario para aprobar un documento que presiona el gobierno de Nicolás Maduro a solucionar la crisis política y social de su país. La idea de dejar abierta la reunión de consultas es definitivamente para que el tema sea retomado en el futuro, una nueva reunión de consultas de cancilleres para seguir abordando y discutiendo el tema Venezuela. Sin embargo, el canciller de México, Luis Videgaray, subrayó que esta batalla diplomática está lejos de acabar. Mientras no cambie la situación de extrema gravedad que observamos, no cambiará la postura de México al respecto. Videgaray también advirtió al gobierno de Nicolás Maduro sobre las consecuencias de no abandonar el camino de la represión, mientras que la canciller venezolana, Adelsi Rodríguez, cerró su participación en esta asamblea tal y como la inició. Y no aceptaremos jamás ni el chantaje ni la extorsión para someter a nuestro pueblo. Jamás se nos va a agotar a nosotros la paciencia para defendernos de esas pretensiones imperiales. Inmediatamente después, anunció que dejará a la cancillería venezolana para convertirse en candidata a la constituyente nacional. Sobre esta aspiración, con tono irónico, se pronunció el canciller mexicano. Gracias, canciller. Que le vaya bien. Tanto Almagro como Videgaray aseguraron que más temprano que tarde, una decisión concluyente sobre Venezuela saldrá de la OEA. Gessel Tobías, Voz de América, Cancún, México. Seguimos en México, donde un escándalo de espionaje sacudió el panorama político, tras la denuncia del diario estadounidense The New York Times, de que el gobierno mexicano habría espiado a reconocidos periodistas, quienes por su parte condenaron el hecho y pidieron explicaciones al mandatario Peña Nieto. Defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas condenaron el presunto espionaje del que fueron víctimas por parte del gobierno de México. La periodista Carmen Aristegui aseguró que el presidente mexicano debe responder ante el uso indebido de recursos. Tiene que decir el jefe del Estado mexicano, si entendemos esto como lo acaba de decir Salvador Camarena, como una operación de Estado, donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos. Un artículo publicado por The New York Times señaló los posibles afectados, que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado Pegaso y vendido exclusivamente a gobiernos. Entre las víctimas de espionaje está el personal del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el equipo de Aristegui Noticias y activistas que promovieron una ley anticorrupción que reclama que funcionarios y candidatos en elecciones hagan su declaración patrimonial y de intereses. Cada licencia de infección costaría unos 70 mil dólares estadounidenses. Volviendo al tema de la crisis política venezolana, la oposición desconoce el gobierno de Nicolás Maduro y pidió que se organizara una protesta permanente. La oposición venezolana anunció este martes su decisión de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que llamó a organizar una protesta permanente. El presidente de la Cámara y opositor Julio Borges indicó que el actual régimen se encuentra al margen de la Constitución y por ello su autoridad y decisiones no pueden ser reconocidas ni obedecidas. Borges, en nombre de la Mesa de Unidad Democrática, una coalición de partidos opositores, pidió el nombramiento de los nuevos poderes públicos y la convocatoria de elecciones libres para un nuevo gobierno. El diputado reivindicó la importancia de pasar a una nueva etapa de lucha popular e hizo un llamamiento a las comunidades para organizar una protesta permanente en todo el territorio nacional, hasta lograr la restitución del orden constitucional. Según datos de la Fiscalía, desde el pasado 1 de abril, Venezuela vive una ola de protestas en contra y a favor del gobierno de Maduro, algunas de las cuales han degenerado en hechos de violencia, dejando 75 muertos y más de mil heridos. En otro tema, el director general de la compañía de servicio de transporte Uber, Travis Kalanick, anunció que se tomará un periodo de excedencia, según un correo interno enviado a sus empleados. Kalanick justificó su repentina decisión argumentando que se centrará en sí mismo y reflexionará sobre cómo construir un equipo líder de categoría. La baja del máximo responsable de Uber llega tras una investigación interna de la cultura corporativa de la compañía, que fue motivada por denuncias de abuso sexual y discriminación. Ya se hicieron públicas las recomendaciones respecto a sus prácticas y entorno de trabajo que la compañía de transporte adoptará tras la investigación de la que son objetivo. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con la información en nuestro programa Es Noticia Mundo para repasar las noticias internacionales de la semana. La fase final de dejación de armas de las FARC en Colombia inició el jueves anterior y terminará a inicios de la próxima semana, según confirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Hasta la fecha, alrededor de 5.800 miembros de las FARC, incluyendo milicianos y miembros privados de la libertad, han cumplido ese proceso. Ya dejaron las armas, ya están iniciando su proceso de reincorporación a la vida civil. Y esa es una muy buena noticia para el país. Los demás miembros de las FARC van a terminar este proceso en los próximos días. Y una vez se termine, las FARC habrán dejado todas las armas en su poder en manos de las Naciones Unidas. El 27 de junio próximo, es decir, mañana, en una semana, haremos un acto de cierre de todo el proceso de dejación de armas. La misión de la ONU en el país suramericano informó anteriormente que ya tenían en su poder el 60% de las armas de los miembros de las FARC y que el martes se iniciaba la dejación de todo el país del 40% restante de ese equipo bélico. A finales de mayo, el gobierno y la guerrilla acordaron extender hasta este 20 de junio el plazo para concluir la dejación de armas. Dicho proceso se había ralentizado por diversas dificultades. También en Colombia, en un intento para que el país recuperara la normalidad tras el atentado en un centro comercial, el presidente Juan Manuel Santos almorzó junto a su hijo en ese sitio, con el objetivo de mostrar que la mejor manera de enfrentar estos actos es continuar con normalidad la vida cotidiana. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, regresó al centro comercial andino, en donde almorzó con su hijo Esteban luego del atentado terrorista que dejó tres muertas y nueve heridos. En su segunda visita al centro comercial en menos de 24 horas, el jefe de estado dialogó con comensales que estaban en restaurantes y empleadas de varios negocios. El mandatario afirmó que la mejor manera de responder ante un acto terrorista era seguir con normalidad la vida cotidiana. Mi hijo me invitó a almorzar, me preguntó a dónde quería ir, vamos al centro andino, aquí almorzamos y decirle a la gente, no hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano. Adicionalmente, el presidente Santos afirmó que las investigaciones van por buen camino. Van bien, van muy bien, pero ustedes comprenderán que no puedo dar ningún detalle, pero van en buen camino. El centro comercial reabrió hoy sus puertas y los primeros visitantes que llegaron al lugar llevaron flores y tarjetas para homenajear a las víctimas de la tragedia. Europa también siguió enfrentando una oleada de ataques terroristas, esta vez de nuevo en Francia, donde un hombre embistió con un automóvil un furgón policial en los campos helicios de París. Las autoridades parisinas lo calificaron de intento de atentado. Ni los militares atacados ni los ciudadanos que se encontraban en la zona resultaron heridos, sin embargo, el atacante murió. Así lo afirmó el ministro del Interior, Gerard Colombo. Por otra parte, en Londres, un hombre atropelló a un grupo de personas cerca de una mezquita y dejó al menos un muerto y 10 heridos. Las autoridades se refirieron al hecho como un atentado terrorista, en el que fue el cuarto ataque en el Reino Unido en tan solo tres meses. La oficina de prensa del Vaticano anunció que el Papa Francisco realizará una visita a Chile y Perú en enero del 2018. Primero visitará la capital chilena y luego, en Perú, visitará Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. El presidente de este país leyó la carta de invitación al pontífice para que visitara Perú. Le he pedido al ministro Alfonso Grados que haga las coordinaciones del lado del gobierno. Ya ha estado trabajando intensamente y yo estoy absolutamente seguro que esta visita va a ser un inmenso éxito. Vuestra Santidad, reciba un saludo cálido desde el Perú, país hoy golpeado por fenómenos climáticos sin duda provenientes del calentamiento global que agradece profundamente su cercanía y sus oraciones. Le pido sus oraciones y bendiciones para nuestra población afectada por aludes y huaicos. Los malos ratos pasarán, pero si no hacemos profundos cambios sociales, no progresaremos. Sabemos que su santidad planea una visita más a nuestra región. Quiero alentarle a darse un salto al Perú, país de histórica fe y de profundo corazón andino. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Es Noticia Mundo. Seguimos en nuestro repaso de la información generada más allá de las fronteras centroamericanas durante esta semana. El presidente de Estados Unidos emitió un nuevo tuit donde afirma que él no tiene las grabaciones con el exdirector del FBI, James Comey. Tras el abrupto despido de Comey, Trump tuiteó el 12 de mayo que era mejor que no tuviese las cintas de nuestras conversaciones. Y este 22 de junio, en un nuevo tuit, declaró con toda la reciente vigilancia electrónica, intercepciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información, no tengo ni idea de si hay cintas o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero no he hecho y no tengo dichas grabaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso instalar paneles solares en el muro que quiere construir en la frontera con México, con el fin de que la energía producida ayude a financiar la construcción y que la nación mexicana tenga que pagar mucho menos dinero. La idea de poner paneles solares en el polémico muro ya se escuchaba desde hace semanas en Washington. Esto después de que el mandatario comentara la idea con un grupo de republicanos. Trump aseguró que la idea había sido suya. Sin embargo, múltiples medios estadounidenses la atribuyen a la idea de los paneles a la compañía Gleason Partners, que participó en la licitación pública para construir el muro. La propuesta de esta empresa costaría unos 7,5 millones de dólares por 1,6 kilómetros. Hubo conclusión entre el presidente Donald Trump y piratas rusos para afectar la elección de 2016. Esa fue una de las preguntas que el exsecretario de Seguridad Nacional tuvo que responder ante legisladores de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. En cálida de ciudadano privado, testificó ante una comisión del Congreso el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, afirmando que la presunta interferencia rusa no afectó el proceso de votación en 2016. No tengo ninguna evidencia de que a través de instrucciones cibernéticas los votos se hayan alterado o reprimido de alguna forma. El legislador republicano, Trey Gaudi, le preguntó sobre otra información clave con la que contaba cuando dejó su cargo en enero de 2017. ¿Vio alguna evidencia de que Donald Trump o cualquier miembro de su campaña haya coludido, conspirado o coordinado con los rusos o cualquier otra parte para infiltrar o impactar nuestra infraestructura electoral? No más allá de lo que ya se dijo en fuentes abiertas, ni más allá de lo que esta comisión ya vio o escuchó directamente de la comunidad de inteligencia. ¿Pero por qué no se informó con más prontitud e ímpetu al público estadounidense sobre las preocupaciones que existían sobre la supuesta interferencia rusa, le preguntaron los legisladores? Fue un paso sin precedentes. Primero, como saben bien, tuvimos que examinar cuidadosamente si el desclasificar la información comprometía fuentes y métodos. Segundo, había una elección en proceso y muchos nos hubieran criticado, tal vez por tomar partido. El exfuncionario también dejó en clara los escenarios que más le preocuparía que se desenvolvieran en las elecciones de 2020 y cómo hacerles frente. En el ámbito de la ciberseguridad me preocupa la vulnerabilidad de la base de datos estatales que registra votos. Como Congreso, pensarían otorgar préstamos a los funcionarios estatales para ayudarles a reforzar su ciberseguridad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Esta semana inició la cumbre de la Unión Europea en la que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se estrenó como jefe de Estado en una cita comunitaria. Los temas más importantes que se abordarán son el Brexit y el yihadismo. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea iniciaron hoy una cumbre centrada en el Brexit, la inmigración, la política exterior y la lucha contra el yihadismo, solo dos días después del atentado frustrado en la estación central de Bruselas, ciudad donde se celebra la reunión. Los líderes de la Unión Europea analizarán cómo detectar y eliminar rápidamente la propaganda yihadista de Internet. Y en clave migratoria, abordanán la situación de la ruta del Mediterráneo central hacia Italia. En cuanto al Brexit, la primera ministra británica, Ceresa May, propondrá a los 27 socios de la Unión soluciones para proteger los derechos de los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido y explicará lo que espera que la Unión Europea haga con los derechos de los británicos en territorio comunitario. Lo que voy a establecer hoy son algunos planes del Reino Unido, en particular, cómo el Reino Unido propone proteger los derechos de los ciudadanos europeos y los del Reino Unido, dado que abandonamos la Unión Europea. Pero trataremos otros temas importantes como la lucha contra el terrorismo. Se espera que la discusión en la que participará también el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, permita decidir los procedimientos para tomar la decisión. En el ámbito de política exterior se abordará la situación en Ucrania respecto a Rusia, mediante la evaluación de los acuerdos de Minsk que trasladarán a sus colegas la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, que se estrena como jefe de Estado en una cumbre comunitaria. Y así concluimos nuestro resumen del acontecer noticioso mundial. Les acompañó Sofía Alvarado, fue un placer por haber estado con ustedes. Como siempre, les deseamos de parte de todo el equipo humano de CB24 un bonito fin de semana. ¡Gracias!